Lo que vamos a inaugurar hoy, oficialmente, es la primera etapa, que es la guardia, el dormitorio de la guardia, la jefatura, el salón de comisión, la cocina y el guardarropas. Esto corresponde a la primera etapa. La segunda etapa van a venir los baños, que van a estar ubicados en este sector. Y la tercera etapa es la guardia definitiva en la zona de la vereda de enfrente. Y por último, un aula de capacitación de los bomberos, que van a estar más o menos ahí en el medio. Así es un proyecto a largo plazo y de a poco vamos a ir sumando las partes que necesitamos para tener un cuartel íntegro. Muchísimas gracias por acercarse a nuestra institución. Tenemos la verdad, sentimos un inmenso orgullo por lo que pudimos hacer y no queríamos dejar pasar en mostrarles a ustedes que fueron partícipes de esta construcción, lo que se hizo para los bomberos, que son el motor de nuestra institución, a quien le debemos un montón, porque realmente son ellos la cara visible a todo esto. Así que bueno, agradecer infinitamente a cada uno de ustedes. Por ahí no quiero mencionar nombres porque hay muchos empresarios acá que han colaborado y que colaboran y que van a seguir colaborando si todo va bien. Así que muchísimas gracias a todos. Hemos pasado una tormenta de situaciones en estos tiempos y seguramente vendrán otras y está muy clara la vocación de servicio de cada personal que integra los distintos cuarteles en cada rincón del país, de la provincia, de nuestros municipios. Es un trabajo impagable. Realmente nos tocó muy cerca y esta gran experiencia que hemos tenido en estos últimos tiempos y justamente en este último verano. Creo que el bombero ni ha practicado para semejante situación que se ha vivido. Son tantas cosas y podríamos amanecer hablando de estos temas seguramente, pero el hecho de que contar con un cuartel de bomberos en nuestro municipio nos permite a veces dormir un rato tranquilos. Y eso es gracias a todos ustedes, a este esfuerzo que hace varios años vienen dando y por supuesto que están dando pasos muy firmes en la comunidad. Así que simplemente gracias a todos, a todos los colaboradores, a todo este gran equipo. Siento que estoy hace dos años en esta gestión y somos dentro de este departamento y de las localidades vecinas una interacción más que importante que solo no podríamos. El trabajo es en equipo. Así que gracias a todos y felicitaciones a toda la gestión para seguir mejorando este espacio que es la segunda casa. Gracias.